¡Ya volvió bendita 11 años! Para que disfrutes de la única sala del país que día que vas, día que hay show. Artistas de primer nivel, no jousitos cualunques. Y la mejor gastronomía. ¿Qué esperás si todavía no conoces el Bingo Oasis Pilar para ir? Que está acá nomás, kilómetro 50 del ramal Pilar. Y en octubre tiramos la casa por la ventana. El Club Oasis sortea más de 150 mil pesos. Además incorporamos nuevas máquinas. Vení a conocer el renovado Bingo Oasis Pilar. ¡Te esperamos! Para más información, llamanos al 0230-4473-630-631. ¿Y Sebastián, este de la cámara? Sí. El novio del Paz, ¿sabés? Tengo un montón de cosas para contar de camarones. La planta de los pies negra, porque como anda descalza. Tiene las patas negras de cojos. Se sacó la surjota recién. Qué poco glamour, ¿eh? Malos compadres. ¿De qué te reís vos? Igual se puso un zapato decente hoy día. Y debés tener olor a patas. No, no, no. Si la tele no tiene, la gente no se entera. No, 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 no. No que tenés una obra de programa, no. Vos no te la dibuje, la gente no se entera. En este informe vamos a ver en qué situación está por lo menos el pensamiento de Maradona respecto de este pleito básicamente judicial, que tiene que ver con reclamo de bienes y demás, que sinceramente uno opina de afuera. Y que le ha costado, vamos a decir la verdad, porque lo más triste de todo esto es que le ha costado su relación con sus dos maravillosas hijas, Dalma y Yanina. Temporariamente sí. Después finalmente los hijos se acercan. Pero por ahora, como dice la gallega, está tensa. Las hijas están cerca de la mamá. Absolutamente. ¿Qué dijo Maradona hoy? Eh... a ver... A ver, ¿de qué se trata este quilombo? La implacable contienda económica que desegarra... Me suena a manotazo de ahogado. ¿Por qué? Porque en el 2000 la que más tenía era Claudia, porque por supuesto que vivía de mí. Ya vivía con retontín, pero vivía de mi plata. Otra puede ser la hermana que hacía contrabando de ropa desde Miami a Buenos Aires con el marido, que ahora está en la geniera, Claudia, porque por supuesto que vivía de mí. Ya vivía con retontín, pero vivía de mi plata. Otra puede ser la hermana que hacía contrabando de ropa desde Miami a Buenos Aires con el marido, que ahora está en las joyas. Otros familiares. Bill Gates no es familiar de Claudia. ¿Quién te puedo decir? A ver, Agnelli no es familiar de Claudia. Macri menos. Macri menos. Así que nadie puede haberle dado plata a Claudia. Nadie, pero absolutamente nadie. Ni entregando cualquier cosa de su cuerpo no le podían pagar más de 2,50. Ni entregando cualquier cosa de su cuerpo no le podían pagar más de 2,50. Voy a pasar un cumpleaños sin mis hijas mayores, sin mis hijas y sin Benjamín y sin Fernandito, Dieguito Fernando. Pero les mando un beso a todos ellos y decirle que el cumpleaños cuando brinde voy a brindar por ellos también. Porque son mis hijos. Aunque hoy quieran decir lo contrario y estén enojados con el padre. El padre lo único que está haciendo es pedir lo que le corresponde. Por eso, Matías, dale duro, dale duro. Porque enfrente tenemos un gran rival. Voy a brindar por ellos también. Porque son mis hijos. Él dice que Claudia compró un departamento sin comunicárselo a él, con su plata, que lo hizo con su apellido de soltera. Por supuesto, Claudia desmiente todo esto. Dice que Maradona estaba al tanto de esta compra y bueno, cada uno con su teoría, ¿no es cierto? Están defendiéndose. Me enteré de que Claudia dice que en el 2000 la familia le prestó plata para comprar departamentos. Me suena a manotazo de ahogado. Ese departamento que vos decís, Mariana, ¿sabés qué ganancia le habría dejado a Claudio Villafani un millón de dólares limpio? Ni entregando cualquier cosa de su cuerpo no le podían pagar más de 2,50. Lo que quiere Maradona es que el juicio pase a la justicia criminal de Estados Unidos para que la investiguen a Claudia por su puesto lavado. Es terrible. Para que la investiguen de dónde sacó el dinero y cómo lo llevó a Estados Unidos y le apliquen la ley antilavado. Es terrible eso. Así que nadie puede haberle dado plata a Claudia. Nadie, pero absolutamente nadie. Ni entregando cualquier cosa de su cuerpo no le podían pagar más de 2,50. Ante semejante panorama queda claro que las suculentas derivaciones del despelote de los Maradona seguirá desfilando tanto por la arena mediática como por la judicial. Porque es evidente que estamos frente a una grieta familiar que no para de crecer, doña. Yo lo que te digo que los imitadores, viste, que... Eh, 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 eh... Pero te digo una cosa, cuando habla de Claudia aparece Enrique Pinti. Pone primera y no... No hay dinero que compense lo que dice de Claudia. No se dice eso de la madre de sus hijos. Que por 2,50, por el cuerpo... Me parece que no... No hay dinero que compense eso. Y la mujer que lo acompañó en gran parte de su vida, en momentos difíciles... ¿Vos pudiste hablar de este tema con Diego cuando cenaste con él? ¿Qué le dijiste? Son temas... La verdad que yo no me quiero meter... Ahora le voy a mandar un mensaje a ver cómo anda. Ah, mándale. A ver qué te dice. ¿Qué hora es ahora? Diego, estamos acá en Bendita en vivo. Eh, nada, hacer cómo andás. En lo humano, más que nada. Los pleitos judiciales son un tema aparte, pero ser cómo estás vos, Rocío, yo qué sé. Bueno, estamos en vivo. Acá no sé qué hora es ahí. Las 4 de la mañana. ¿De dónde vas a festejar el cumple? Pregúntale solo. ¿De dónde vas a festejar el cumple? Pregunta Flor. Mandale un beso. Bueno, y te manda un beso. Estamos hasta las 10 de la noche, campeón. ¿Qué hora es en Dubai ahora? 4 de la mañana. ¡Ah! A lo mejor está de redes de piernas. Viste que... Se quedan hasta tarde. La pregunta es, si Claudia, investigada, ponele como decía Mercedes Niz, si termina investigada, siendo investigada por lavado de dinero, eso es cárcel. ¿Eso es? Eso es cárcel. Puede llegar a ser cárcel. ¡Ay, gallega! Si esa causa sigue en Estados Unidos, puede terminar en cárcel. En Estados Unidos, para andar con tonterías. Por eso los abogados de Claudia quieren que esa causa se pase acá para Buenos Aires, a la Argentina. La pregunta es, ¿va a compensarle lo que va a suponer si eso llegara a suceder en su relación con sus hijas? Porque digo, Claudia ponele termina en la cárcel. Que no tiene por qué, pero ya de entrada estás abriendo esa puerta. Abrir esa puerta, ¿vos te parece que tus hijas te lo van a perdonar? No. ¡No! Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Si es su plata, tiene derecho a reclamarla. Y los abogados es verdad. Los abogados van a apelar de un lado y del otro vivo. Así, hasta lo que... Todo. Los abogados. Vos, Nachito, que te estás moviendo la cabeza... No, es que... Es que estaba antes. Una cosa es cómo se exprese él y otra cosa es el reclamo. ¿No? De decir, bueno, mirá, lo que dijo, obviamente, no es lo más feliz, dando cualquier cosa de su cuerpo. Pero el reclamo, imagino que en algún momento también la operación inmobiliaria se da en un momento en el que él no está muy presente de su salud y demás. Entonces, ahora, tal vez, estando mejor parado, tal vez mejor asesorado, tal vez más contenido y demás, de golpe hace cuenta y dice, ¿cómo es la historia esta? Pero que necesita plata, Maradona. ¿Te acordás? Pero pará. Está necesitado. Pero hay un momento en el que dejó de facturar. Ahora, hace 3, 4 años que está trabajando en los Emiratos Árabes, es embajador del fútbol de los Emiratos Árabes, está ganando un buen dinero. Pero tengo entendido que por la legislación de Emiratos Árabes, el 80% de la plata que ganás la tenés que gastar en Emiratos Árabes. Yo lo que me acuerdo que me comentó en un momento es que en un momento estuve varios palos abajo. ¿Abajo? ¿Amaradona? Sí. Sí, sí, sí. ¿2006, 2005, 2006, 2007? Estuvimos en el puerto de frutos en Tigre y paseando por todo el Tigre. Hermoso, de verdad. Nos llamó mucho la atención lo cuidado que estaba todo y la verdad que lo que sentimos también es que nos sentimos cuidados porque se nota que en Tigre a la seguridad se la tomaron en serio. Miren por qué se lo decimos. Tigre es el lugar donde conviven el río y la ciudad. Como conviven el puerto de frutos con cada barrio que conviven en paz. Porque saben que hay alguien que los está cuidando. Más de 100 móviles propios recorriendo la ciudad. Venía Tigre. ¿Seguro? La pasás bien. Qué pena. ¿Es definitivo lo de Fantino y su señora Miriam? Fantino dice que definitivo solamente la muerte. Ah, sí. Ella dice que es definitivo. Ella dice eso. Ella declaró la muerte. Ella declaró la muerte, entonces. Ahora, qué loco, porque ella dice también que no va a encontrar nunca, jamás en la vida a alguien como Fantino. Bueno, ¿por qué te parece loco? ¿Cuánta gente se separa porque la convivencia es difícil y porque hay incompatibilidad? Bueno, pero te separás con la ilusión de que el día de mañana encuentres al hombre de tu vida. No, 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 no. Un 94% de separaciones decididas por las mujeres. Sí, 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 sí. Las mujeres son las que terminan. ¿Por qué la mujer espera salir en una producción sexy y hot cuando se separan? Porque estás en duelo y porque quiere demostrar que estás viviendo. ¿Qué tiene de malo? No, nada, no, nada. Es el momento en que te buscan las revistas para que te haga arriba de la cara. ¿Por qué no es antes? Alejandro Fantino lo hubiese prohibido. No, pero no sirve. Si estás con alguien no sirve constante. Respetá a tus compañeros. ¿Sirve que estés separada? No, ya están haciendo bullying. No, ya está por nosotros debatiendo. Ya la vine a retar. Respetá a tus compañeros. No puede ser que Nacho está haciendo un razonamiento y vos sacándole la lengua a la cámara como diciendo acá la que la divertida soy yo. Ya lo voy a reír al inicio de nadie. Y doblate ese dobladillo que se te dé todo el fondo. ¿Por qué Miriam no hizo esta producción hace dos años? Porque nadie se lo hubiese pedido. Muy bien, muy bien. Bien felicitado. Te llaman cuando estás en crisis. Y además hizo el duelo antes, chicos. Estás pediendo a la interesa. No, un chiste boludo pero me encantaría hacer un infantil si Miriam se llamaba Laura Elefantino que se llamaba Elefantino que es como... No, 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 no. Un elefantito chiquitito. No entiendo el graf. ¿Qué vio la mujer Elefantino? ¿Vio algo? Sí, porque se pone crítica. Ella primero parece que va a contar y después no cuenta. Se crena. ¿Qué? ¿Cómo estás contando? ¿Le volve a que reúne el disco? ¿Vio algo? ¿Vio algo de política? A ver... ¿Qué vio? Como dicen en el casino, Doña, parece que lo de Fantino y Lanzoni no va más. Y es que todo indica que la actriz y panelista se hartó del partener conyugal que le tocó en suerte y quiere iniciar su nueva etapa como solista. ¿Viste eso? ¿Están separados entonces? Estamos separados. ¡Opa! Es definitivo. No sé qué va a pasar de acá en adelante y me estoy escuchando sola. ¡Por favor, Karina! ¿Separados desde cuándo? 45 años. Y hace... Sí, tres meses, más o menos. Tres meses. O sea, cuando hablamos de la crisis... ¿Cinco, seis? No, un poco sí, no. Un poco más. 18. Creo que tres meses y medio, cuatro. ¡Tres, dos, cuatro! Siempre hay alguien que toma la decisión definitiva. El puntapié inicial lo tomé yo. ¡Obvio! Sé que no puedo vivir como en un clima que empieza a ser raro. Lo dejo a tu criterio. ¡Ya! ¡Sémano! ¡Sémano! ¡Onti! Nosotros tuvimos una relación increíble durante 10 años pero increíble que fue de absoluto amor y se lo veía a veces hasta mí. No, pero como dijiste no queríamos pasar un límite. Pero como dijiste no queríamos pasar un límite. Cuando empezaron a haber cosas que empezamos a no congeniar y que empezaron a ser como de... Pero cosas de convivencia, del trabajo, del... No, del entendimiento. No, no puedo vivir como en un clima que empieza a ser raro. ¿Qué corno pasa ahí? O Ale, por ejemplo, en este tiempo él viajó bastante a su papá, o a San Pablo. Y a mí me han vuelto loca, ¿entendés? Yo como que me mantuve en mi cama. Me han vuelto loca con fotos por Twitter, por no sé qué. Y la verdad yo sabía que él estaba en San Pablo. Que te mandaban fotos de él diciéndome a tu marido. Cuidado. Pero puede ir a San Pablo a un tipo casado igual. Puede saludar a un amigo. Puede saludar a un amigo. Ay, por favor. ¿Vas a pedir el divorcio o van a pedir el divorcio? Fíjate esto. Cuando lo hablamos él acaba de firmar un contrato muy importante para Fox. Fíjate esto. Y yo lo primero que le planteé le dije, mirá, si querés, hacelo. O sea, hacemos como el pedido de divorcio y firmalo después. Y además... O sea, hablando mal y pronto me chupa un huevo. O sea, porque yo vine acá sin nada y puedo quedarme sin... O sea, es como que de verdad no me importa. Estamos separados. Es definitivo. No puedo vivir como en un clima que empieza a ser raro. De verdad no me importa. Y se nota mucho. Cuando yo llegué acá fui a vivir en pensión a lo de un gomía. ¿De qué? A lo de un gomía. ¡Habla bien! En Santa Fe y Porreda. Escuchá lo que me pasaba. A la noche llevaba 15 días en Capital Federal. Bueno, muchacho, me voy a dar una vueltita por el barrio. Me sentaba... No, 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 no hablé. A ver pasar autos en la boca al subte. ¿Viste? Estaba el subte en la sala. Sí, el subte en el costado. Yo veía que me saludaban de los autos, de 10 autos, y le decía al Facha y Meta, chico, ¿cómo está gringo allá todo? ¿Sabés lo macanudo que es el porteño, Facha? Me enteré a los 20 días, que es maldad. ¿Cómo? Por otra parte, el buenazo de Ale continúa confiando en que todo se va a solucionar por obra y gracia de escupido, que en estos momentos también se estaría pillando de la risa por dentro al igual que su ex. ¿Estás soltero? Escuchen, escuchen. Miri dio una nota hace unos días en un medio, en medios de Buenos Aires. ¿Y Johannesburg? Estamos en un tiempo de eso. Miriam declaró que esto era definitivo. Definitivo es la muerte. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Vos estás muy distraída. ¿Estás enamorada? No. Opa. ¿No estás enamorada? ¿Estás enamorada? No, sí, estoy... No estoy enamorada. La realidad es que todas las parejas, por lo menos nosotros, no podemos decir con el amor que nos sentimos que yo, por lo menos, que sea definitivo. Está hasta los huevos. Pero bueno, estamos ahí con un tiempito. Estamos separados. Es definitivo. No puedo vivir como en un clima que empieza a ser raro. Escuchen, escuchen. Me di la nota y le dije, habla culposo y creo que vos te estás afejando antes de tiempo. ¿A quién no? ¡Ves! ¿Viste aquel que... ¿De ella se está atajando? Que ella. ¿De qué se ataja? La percepción que tengo es... Que Fantino tiene culpa de algo. Que Fantino acuó mal. No sabemos qué. No sabemos, ni nos interesa. A mí sí. Y que ella... No, no nos interesa. A mí me re interesa. A mí sí. Es la verdad lo que decían. Se lavó las manos y lo entregó. La decisión de la palabra definitivo la elegiste vos. ¡Mire! ¿Qué es definitivo? ¿La elegiste vos? ¿Eh? Sí, igual me parece que yo le doy más importancia a los hechos que a una palabra. Pero sí. Yo le doy más importancia a los hechos que a una palabra. Nacho, agarrate los pantalones. ¿Seguís llegando por esto? No. ¡Olvidate! Si te dejaste de llorar por este tema es que está duelo. La mujer hace duelo durante la relajación. Porta tres carajos. Él se levanta todas las mañanas para verte acá. Y vos no lo veías a la noche. Ah, todo me chupo un huevo. Ah! Ahora que tenés a las propias y estás volando sola, ¿eso complicó la relación? ¡Dé la conchita humana! Yo creo que no, pero... ¿Creo? ¿Cómo creo? No, 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 no. Perdón, perdón. ¿Cómo creo? ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Eh? ¿Y puede haber más? Con Batía, con Gaudio han dicho. Por el amor del rating, Miriam, contá de una buena vez lo que sabés. Mirá que no quisiéramos enterarnos por tercero de que tu separación responde a alguna anécdota similar a esta. Era los 70, ellos arman una fiesta, swinger, la arma Jacobo. Fiesta, modelos, puto. Tipo, fiesta. All the night. Ricardo se está trincando a una mina. Me dan ganas de ayudarlo. Y viene un morocho y se la pone de atrás. ¡Dale, pone! Sin vaselina, sin nada. ¡Ay, por favor! Parece que Ricardo le empieza a gritar a Jacobo, Jacobo, vení a ayudarme y que Jacobo cuenta que desde que cruza la habitación tarda como 10 minutos. ¡Ay, no sé cómo termina! Pensar que Fantino no estuvo en esas festicholas. En realidad, te estigmatizan. Todos los que estamos un rato en tele tenemos un estigma que nos persigue porque Tinelli que entró en una guardia en el mercado. ¿En la guardia o en qué? ¿Con un objeto que se ha identificado? Nunca lo escuchaste. ¡No, no, vale! ¿Qué festinosas son? ¿En un frasco? Que no te lo pregunte. En el esfínter. Todo mentira. Richard Dean. Otro conocido conductor que no lo nombro ni loco que es supuestamente Mufa. Sí. Fantino con... Sí, lo dijeron ahí en el informe. Con Astia y le adjudicaron varones. Romance con varones. Nada que ver. ¿Vos tenés algún estigma? Sí, que soy demasiado frontal. ¡Ah! ¡Qué mentiroso vos también! Yo no lo paré. Caraduras. No, a mí no es todo me lo santo. Muy dotado. Todo me lo santo. Le eches, mucha leche. Mienten, mienten. Pero de vos, ¿no se han dicho alguna barbaridad? De todo. ¿Qué es eso? Bueno, lo de Fedeval, sin más ni menos, tuvimos dos veces hablando del tema. A mí nadie me ubica todavía. Claro. Claro. Y yo... Yo creo que esta pareja vuelve, ya te lo digo. Y yo vos tengo el estigma por tu culpa, porque vos te tiraste siete años diciendo que no me depilo. Ah. Y desde entonces todo el mundo cree que yo tengo pelos en toda la parte de mi cuerpo. Pero a vos lo que más te dicen es roñosa, volvete a tu país. Exactamente, por culpa tuya. Porque vos, en la radio, te tiraste por siete años diciendo que no me depilo. Le dirían de pilates, te dicen volvete a robar a tu país. Pero mira, robar es horrible. Volvete. No estás robando. No. Así. Un poquito. Te lo dejo a tu cristerio. Sí, no. Es irreemplazable hoy la gallega. Bueno, nos procuramos el momento de la dulzura, acá en Bendita, el momento de trío que están en boca de todos. Miren, mis compañeros, cada uno tiene una. No te dejes engañar con invitaciones, que sean las tríos originales, Chocolatina, Osquito, Angeladas. Mirá, Galletitas Trío presenta Chocolatinas, Osquitos, Angeladas y como siempre, las clásicas Frolita. Galletitas Trío, 30 años en boca de todo. En el mes de la madre, anda a Viviendas Montreal y cumplile el sueño a mamá de tener la casa propia. Se puede y está más al alcance que nunca. Aprovecha 25% de descuento en el anticipo y entrega asegurada pagando cuatro cuotas y le diste a mamá, le cumpliste el sueño de su vida, que por ahí ya todavía no lo pudo cumplir. Te esperamos en alguna de nuestras sucursales con Viviendas Montreal. Vos podés. Mirá. En Viviendas Montreal el Día de la Madre se festeja todo el mes. Accede a la casa propia pagando cuotas fijas y en pesos. Además, los cerámicos, juegos de sanitarios y aberturas de aluminio son de regalo. Llámanos, entra a nuestra página web o acercate a alguna de nuestras sucursales. Con Viviendas Montreal Vos Podés. Bueno, esta historia es de nunca acabar, ¿no? Lo de Wanda, Lara, Maxi, Icardi. Acaba de ser mamá. Es de acabar, pero varias veces. Ojo con lo que decís. Isabela. Isabela. La segunda hija con Icardi. Quinto hijo. Pero el conflicto sigue cada vez que se enfrenta. Va a dar un metedol humano esta chica. Cada vez que se enfrenta futbolísticamente a Ipica, Morbo, siempre gana Icardi por lo general, ¿no? Sí, igual en esta oportunidad venían por lados diferentes porque el Inter, después él con lo del libro que se agarra con la hinchada, la hinchada lo insulta y Maxi estaba de suplente. Maxi entra en el segundo tiempo. Acá, el despilote de Icardi estaba en otro tema, no lo tenía en la hora de la órbita, Maxi López. Vamos a ver el informe. Maxi López, Wanda Nara y Mauro no tengo código Sicardi se volvieron a cruzar en una cancha de fobaldoña. Wanda obviamente estaba en la tribuna. Pero como si se tratara de un capricho maldito del destino, el resultado del partido dio como para que la oportunista botinera y el trincador, digo, el cañonieri del Inter continuaran burlándose del cascoteado Maxi López, ¿viste? Te va a volver loco. Hoy por Serie A con la presencia estelar de Wanda Nara te va a volver loco. Ah, un gato encerrado ahí. Te volvieron a enfrentar un ratito Icardi y Maxi López. Icardi y Maxi López. Empanadas. ¿Y cómo arrancó la cosa? Con el gol de Icardi. ¿Qué hizo eso, eh? Maxi López, suplente. Ahí entró, miren, en el segundo tiempo. Suplente. Reclamando infracción. Suplente. Palacio, Icardi. Oh, qué golazo. Imposible para Jard. Qué golazo, ¿eh? Joder, bestia. Bueno, gracias. Una más. Chao. Dos goles del capitano Mauro Icardi. Suplente. Ve a quién estaba. La representante y esposa. Y ahí entra Maxi. Qué linda novela, ¿eh? Un mes de dar a luz mostró su pancita, ¿eh? Qué bien se la ve. Y la conchito, Maxi. Y espera a su quinto bebé. Va a ser una nena, Isabela. Ya tiene a Valentino, a Constantino, a Benedicto. A Francesca. Juan Carlos. Y ahora viene Isabela. ¡Ah! Y así se la ve a Wanda. ¡Opa! Y si al triunfo le sumamos que Icardi hizo los dos goles de su equipo, es lógico que Wanda tenga motivos más que suficientes como para chuparse una copita de champán aún estando embarazada. Igual no se preocupe, Doña, que esta es como las hipolitaques. Tienen champán en las venas, tienen. Apareció ahora una foto que es esta. Sí. chupando supuestamente champán. Champán. Siempre. Leche, mucha leche. Polémica la foto. Bueno chicos, una copa de champán en el embarazo no pasa nada. Es una copa una vez para brindar. Pero acá veo dos copas. Dos goles del capitano. Te vas a volver loco. Me parece que no. Como el editor de Bilardo. Así no es. Así no vamos el descenso. Me parece que en realidad capaz ni lo probó, pero fue el mensaje para Maxi López. Toma, los dos goles. Ahí los tenés. Son terrible. Fue el mensaje para Maxi López. Toma, los dos goles. ¿Cómo consigue el contrato cada vez mejor? ¿Por Wanda o por su revivio? Wanda para el dinero es vivo. ¿Estás segura que el contrato es mejor? Son cosas que dice Wanda. También Wanda cuando viene acá dice que Susana le da 200 mil dólares y todo es mentira. Wanda hizo su carrera. Me entiendo. Me entiendo. ¡Aguante la afección, carajo! No me enteré que ahora cuando dijo que otro equipo lo quería y la quería ya de actriz y que 20 palos siempre... Era todo mentira. Lo hace para presionar o no mediáticamente. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Los medios sí lo sabe manejar perfecto. Los medios, pero el fútbol no se maneja con medios. ¡Haciendo, Messi! Lo que no se puede negar, Doña, es que a la reincidente botinera la vida le sonríe. Acaba de dar a luz a su segunda hija de su cosecha con Icardi, ¿no? Y no sería nada raro que sea ella misma la que destrabe la citación de su maridito a la selección. Y ahí sí, nos tapó el agua todo, nos tapó. Ahora, el que no lo llama es el patón. Hola. Teléfono. Hola, Susana. ¿No te preguntás por qué no lo llamo? No tenés código, diría el coco. La verdad que no, porque yo creo que nadie es quien para discutir la provocación, a la convocación, a la convocación. Dale un vencimiento, que hay que dejar. Yo creo que se llegará a su momento, ahora en ese sentimiento está súper grande. Pero no tenés ganas de verlo con la remera de la selección. Yo tengo más ganas que vos, mirá, y vos tenés muchas ganas. Bueno, arriba, arriba. Para mí, es un favor para convocarlo, pero evidentemente algo pasa. Esto es lo que no nos gusta a los hombres, ¿no? Esto es lo que no nos gusta a los hombres. Va y le pone la camiseta a los hijos de Maxi. Trincate a la mujer de tu amigo. Creo que lo que digo siempre de Mauro es que tiene por delante dos mundiales, seguramente. Me daría un descanso. ¿Te gusta Balsa como técnico? Sí. Entonces, la... Con la edad que tiene, tiene mucho tiempo por delante y que una vez que entre se quedará, así que está bien. Toma pavo. A ver, la chica, evidentemente, disfruta gozándolo, Alex, porque tuvo familia hoy. Sí, sí. Este partido fue ayer. Sí. Fue a la cancha casi con contracciones de parto. Ponele. No se perdió este partido ni loca. Claro, lo dijiste. Que diría que estar ahí. Vos le dices... Casi le apuntaría al Palcovic para ver si le pedís. Sí, pero vos le dices de Wanda, pero los mejores contratos futbolísticos los está consiguiendo la rubia. Así que no se rían tanto porque tiene pinta de tonta pero de tonta no tiene un pelo. Ah, no, querida. Bueno, les conté que Finder es... Miren lo que es. Comodidad, onda, recontra modernas, ideales para entrenar y disfrutar en tu tiempo libre. Ven acá, desde acá se cargan. Es que tiene ahí... Muy fácil, ¿eh? Se cargan. Una vez que se le acaban las lucecitas, en un ratito se cargan. Ultra livianas, flexibles, mejor diseño, muy buen precio. Ya te dije que están baratísimas. Disfrutá la primavera con tus zapatillas Finder que están de ultimísima moda. Podés incluso, como dice el Graf, ser distribuidor vos mismo. Vas a ver qué fácil que es. Llama ese número mañana mismo. O ingresá a www.findershoes.com querés ser distribuidor 0351-456-7171 o escribinos a info arroba findershoes.com Finders, la mejor opción en zapatillas y al mejor precio. Yo ya tengo las mías, sé que me las mandaron, gracias a la gente de Finder. Bueno, mirá, Alfajor, la recoleta se viste de fiesta porque presenta el nuevo Alfajorcito la recoleta bombón. A media mañana con un cortado, con el quesito de la tarde, con un cafecito después de cenar, como postre, cualquier momento es bueno para un nuevo Alfajorcito la recoleta bombón. Irresistible tentación de dulce de leche, el nuevo pack, nueva presentación, la misma calidad. ¿Cómo te gusta más? ¿Chocolate negro o chocolate blanco? Como dice Guazardi. Nuevo Alfajorcito la recoleta bombón. Una irresistible tentación de dulce de leche. Espectacular. Esta es la magia de la televisión. Ya viene Rosana. Allá atrás está su guitarra que ya... Vos ves la guitarra y ya ves que es Rosana. Que estrena canciones. No escuchábamos nuevos temas compuestos por ella. Yo creo que Fácil hace cuatro o cinco años. Así que se viene también con esta novedad. Viene a presentar su disco en la memoria de la piel y en minutos la tenemos cantando. Nos damos el lujo, el gusto de tenerla cantando acá. Es una amiga del programa. Bueno, ¿qué es esto? La tienen con la selección. Ahora lo hicieron una canción, un reggaetón contra... ¿La escuchaste, Nachi? Es muy fácil. Pégale a la selección. Escuche, miren. ¡Impacto! Paraguay me lo confirmó Quinto en la zona Y Perú también nos empató A tanto lío y ya perdimos con el cuaón Y el chile y el lejón Cuando ese chile no verduguió Y ahora vamos a cualquiera Al más Miquel y yo que se armó ¿Quién se armó? Es una viola que un dolor de muela Y de la que el patón asumió Y de la que el patón con Venezuela Y de la que el guay pateó Le tiró a la co*** de su abuela Y en el final nos metimos un gol ¡Sigue el pando! La cosa está bien dura Un quilombo se abecida Perdimos con Honduras la ley que nos elimina Ecuador, los dios Andunga, Paraguay sin vaseline y a Colombia y Uruguay Hermanos, se clasifican Tropa así de van pasando Brasil viene en camino Todo va clasificando Pero la pobreza argentina Y ahora no lo hace cualquiera Ademichel y lo convocó El otro y mira como huela Amor hoy Di María ya no Dile naciendo la manguela Madera no ya basta, no De cinco no ganóña la rayuela Y cada vez que me cifalto Suplicando Y ganado con Venezuela Amor y Casi no lo convocó Porque no tiene miedo a la secuela Y cada vez que el rojo le tocó Nosotros te lo tiras con la suela Y cada vez que igual y un patió Tampoco Tampoco La co** de su abuela Y entre finales no me cifalto Y en el pato Ya te lo dije Quinta razón ¡Barrida! 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 ¡Muy buena! ¡Durísimo! ¡Muy buena! ¡Durísimo! ¡Tarico y Rotten! Si Rosana pregunta Digámosle que son reggaeton Que acá está de moda No le contemos toda la historia Con la televisión Porque no Tarico y ¿Rico? Ah Y Rotten Me pareció ver a Tarico en el video Y Rotten Con quien trabajé en Radio Mitre Otro talento ¿Sabés que hora es? Hora de Despegar 21-29 Pero Hora de empezar a disfrutar O programar tus vocaciones Y sacarte las ganas de viajar Entra ahora mismo a despegar.com Y comprarte todo para tu viaje Organiza, planifica todo desde despegar.com Mejores paquetes, vuelos, hoteles Solo en despegar.com O desde la app, Marito Además como siempre lo pagás en muchas cuotas Sin interés con las tarjetas de muchos bancos Dale, llegó la hora de despegar Despegar.com, viajar es posible Mira Mirta como se puso A ver ¡Mire! Siempre es duro ver una foto así, ¿no? Siempre es desagradable Bueno, creo que los ha tomado de sorpresa Y este... Bueno, han tomado represalias muy duras Escuchen, escuchen Miquita Garfunkel dijo que hasta Mandela casaba ¿Usted cómo ve esos dichos? Jamás, jamás Jamás, Marcela, mija Vamos a repetirla Jamás, Marcela, mija Cada tanto me fumo un porro ¡Oh! Mandela, mandela ¡Oh! ¿Para qué fuma si la hace mal? Bueno, eso no sé, eso lo ignoraba Lo dudo, eh, lo dudo Mandela, lo dudo Jamás, Marcela, mija ¿No me uso de pieles? Yo uso pieles, querido Ahora en Europa se usa de vuelta Yo uso pieles, ¿qué voy a hacer? A mí me voy a un escrato, me chupa un huevo ¡Barrida! ¿Cómo entró Mandela a cuadro? Mandela la veía a Mirta de chiquito, pero... Nosotros no sabemos Está divina Mirta, eh Este es el secreto para renovarte cada día Dormir en un colchón Canon Porque Canon te brinda confort y calidad En todo su modelo Por eso Canon es el colchón de los que hacemos bendita El colchón de todos los argentinos Mirá Colchón es Canon, colchón es Canon Solo con Canon me duermo yo Porque con Canon yo me renuevo Canon, Canon es mi colchón Renovate con Canon Ahí se está preparando Rosana para cantar Vieron que ahora ya no se dice Miami Sino que se dice Miami En tren de disfrutar Me salió bien, ¿no? A ver si le sale a ustedes Este año Cyber Monday es Cyber Miami Aprovecha más de un millón de descuentos online 31 de octubre y 1 de noviembre Entra en cibermanday.com.ar Y comparte todo online Bueno, vino para presentar su disco La memoria de la piel Va a estar lanzándolo oficialmente Primeros días de noviembre Es el nuevo material Cinco años sin grabar temas inéditos Le conocemos todos los clásicos Que siempre le deben pedir que vuelva a cantar Pero me dicen que los nuevos temas son divinos Además de inéditos Rosana con nosotros ¡Bravo! ¡Bravo la amiguita! ¡Bienvenida! Muchas gracias ¿Vas a ir a lo de Susana? Porque te voy a decir que estás re flaquita No me dijeron nada No me dijeron nada Pero, ¿qué es? ¿De tanto andar y tanto andar de gira? ¿O estás haciendo ahí un poco de...? No, yo creo que es una mezcla del deporte Y de correr de un lado para otro Y de correr de un lado para otro Entre tanta presentación y entre todo eso ¿Y cómo andás de la pierna que habías tenido ahí un pequeño inconveniente? Acá habías ido La verdad es que ya me hizo caso Ya no me... Se me rompió el menisco Y esa fue la excusa perfecta para empezar también a correr después Es una alegría tenerte Te queremos mucho Gracias amor Y la gente que te sigue en todo el mundo está esperando estas canciones nuevas Cantá lo que quieras Lo que se te ocurra Bueno, voy a cantar el single y luego cantamos lo que queráis vosotros Bueno Y yo mientras vos cantás voy a mostrar la tapa del disco que es hermosa la foto Perfecto Y así yo voy dándole un poquito al afinador Miren Esperen Rosana En la memoria de la piel ¿Dónde lo muestro? Acá mismo, ¿no? ¿Acá querés? Perfecto ¿Dónde conviene? Bueno, esperan No está bien 5 de mayo Del año que viene Va a estar en el Gran Rex Ella programa con anticipación y se organiza con tiempo Mirá que linda tapa Mirá que linda otra foto Una hermosura Ya se pueden escuchar las canciones del cielo que me das Y puede ser, ¿no Rosana? Perfectamente, sí Esas dos ya sí Presumo yo que antes que se presente en el Gran Rex va a volver Porque falta bastante Pero ahora la podemos escuchar Gracias Muchas gracias Lo que me das es el sol Donde arde este amor imborrable De ser inolvidable De sueños Despiertos De gotas De viento Si tú y yo No somos Tú y yo No somos nada De nadie Las huellas Del aire Si tú y yo No somos Tú y yo No somos más Existe un paraíso Que enciendes y que apagas Rompiendo el corazón Contra el sol Y este cielo es de un Dios Que probablemente yo no me merezco Decir lo que me das Amor De celos que me das De dolor Decir lo que me das Es el sol Donde arde este amor Inborrable De acero inolvidable De alas De tiempo De tanto Que siento Si tú y yo No somos Tú y yo No somos Libres Y presos En amor De besos Si tú y yo No somos Tú y yo No somos Más En este paraíso Me prendes y me apagas Rompiendo el corazón Contra el sol Y este cielo Es de un Dios Que probablemente yo no me merezco Decir lo que me das Amor De celos que me dan De dolor Decir lo que me das Es el sol Donde arde este amor Inborrable De acero inolvidable Decir lo que me das Amor De celos que me das De dolor De tu y yo Somos Tú y yo No somos Tú y yo No somos No somos Tú y yo No todos los vientos Se merecen un vuelo No todos los rezos Merecen un Dios No todos los celos Se merecen un infierno Ni todos los fríos Merecen calor A veces me pregunto A veces me pregunto Si será Que yo no me merezco Decir lo que me das Decir lo que me das Amor De celos que me dan Dolor De celos que me dan Amor De celos que me dan Dolor de los que me das amor, de los que me dan dolor, tú y yo somos tú y yo, somos tú y yo, somos tú y yo. Escribió lo que escribió, pero me dice que la frase en la memoria de la piel está en dos canciones. Así es, así es. Tiene un significado. En la memoria de la piel está en dos canciones porque después de escribir este disco me di cuenta que la memoria de la piel funciona como en paralelo, ¿no? Sí. Que nadie manda, nadie manda sobre ella, nadie manda sobre que los pelos decidan ponerse de punta con una emoción. Es lo que se siente. Claro. Entonces me gusta más la memoria de la piel que la memoria de la cabeza. Te, 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 te pones a componer y te das un tiempo para componer vos, ¿no? Digamos, terminás como una gira y ahí te... Bueno, digamos que termino la gira. ¿Que venís guardando garabatos y cosas que uno anota? No, 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 me siento de cero y me pongo a tirar y a intentar traducir latidos hasta que ya no me queda nada. Que traducir y de ahí ya elijo un poco el repertorio, ¿no? Que viene en esta ocasión me puse entre julio y principios de enero de este año y me puse como en 50 canciones y así dije, si no tengo un disco aquí, más vale que me retire. Y el año que viene de mucha gira. El próximo año, si Dios quiere, ya en enero empiezo a preparar la gira que viene y sé que aquí el primer Gran Rex es el 5 de mayo. 5 de mayo, lo dijimos, ¿no? 5 de mayo, Gran Rex. Pues vas a hacer gira por el país, seguro. Pero claro. O vosotros de hacer, te vas ahí por todo lado. Pero claro, no, 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 a mí me gusta hacer carretera. Está bueno eso. Y ir parando, ir visitando, ir conociendo, hablando con la gente, comiendo buen asado para que nos vamos a engañar. Así que sí. Ella todavía no entendió la letra del talismán, porque como tienen un poquito de... No creo. Le cuesta un poco la metáfora. No creo. Es una compañerita muy querida, pero... ¿Dices de verdad? No lo creo. No puedo estar sin ti, esa la entiende. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Hoy, hoy. El talismán de tu piel me dice... Hay gente que lo entiende al revés, el si tú no estás, ¿eh? Hay gente que entiende el si tú no estás como una canción absolutamente triste. Lo entiende como un sí afirmativo y no como un sí condicional, que es lo que es. ¿Qué diablos hago amando a ti? Claro, claro. ¿Entendiste, Edith? Pero pues no entendí lo de sí condicional. Ahí metió los tiempos verbales y me cagó. No. Igual yo siempre he dicho que la canción la escribí mal, porque yo siempre puse... O sea, se ve que tenía muchas cosas que escribir. Y entonces puse, si tú no estás aquí, me sobra el aire primero en un acto de chulería por mi parte, porque a todo el mundo le falta y a mí me sobra. Luego vino ese, si tú no estás aquí, me falta el sueño. Y luego puse, si tú no estás aquí, me quema el aire. Y yo me di cuenta, después de tantos conciertos, que le hice tremendamente mal, porque la gente solamente se sabe una. Y esa es la que canta insistentemente. ¿Recís? Sí. No, pero tenés muchos hitazos. ¿Tú crees? Y acá en la Argentina sí. Igual te íbamos a pedir esa. ¿Cómo, cómo? Igual te íbamos a pedir esa. Eres un gran cantante. Si tú no estás... Ven. No tenés por qué ubicarlo. Dale, dale. Hijo de Chico Robarro. Un gran... Un gran... Dale. La duda que tenías, si haces primero letras o primero músicas. Depende. A veces me salen las dos cosas de tirón, las dos cosas a la vez, y a veces sale primero la letra y a veces sale primero la música. Distinto. Y también hay material a medio terminar, que decís esto, no aguanto, lo termino. Sí, sí, eso sí. Igual que sí es verdad que cuando termino una canción ya se queda ahí para siempre porque no... O sea, lo que no hago es recuperar material anterior. Claro. Pero canciones a media sí dejé a veces y luego las retomo de alguna forma. ¿No sabés qué linda quedabas cantando con el video atrás en la escenografía? ¿Sí? Hermoso. Bueno, acá tenés un colega... Pero vamos a cantar un trocito de esa que él quiere. ¿Te acordás la letra? Si no te ayudo con un celular. Ayúdame, ayúdame. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me falta el aire. Muy bien. Llobra, vete ese equipo. Grande. Me falta la letra. Grande. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí... No sé. Qué chiquita esa letra. Qué diablos hago amándote. Qué diablos hago amándote. Para todos. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, sabrás, 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 que Dios no va a entender por qué te va. Qué grande. Quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí. No quiero andar así. Que Dios no va a entender por qué te doy. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará, lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí. No suena el cable. Si tú no estás aquí. ¿Alguien está manejando algo para el orto? Si tú no estás aquí. Sabrás que nadie va a entender por qué te vas. ¿Alguien está manejando algo para el orto? En la nueva promo de Poet podés ganar un teco shopping por 50 mil pesos y premios que son un amor. Participá en promopoet.com cargando el código de tu pack y enamorate de tus espacios gracias al brillo del nuevo Poet. Y además ganas. Con la nueva promo de Poet podés ganar 50 mil pesos para gastar en decoración acompañada por una asesora y un montón de premios que te van a enamorar. Cargá el código de tu pack en la web y enamorate de todos tus espacios gracias al brillo del nuevo Poet. Hay gente que está tuiteando y preguntando. Estamos subiendo todo, todo acá en vivo. Estamos emocionados. El sábado a las 2 de la tarde, Rosana va a estar firmando autógrafos en Callao y Corrientes. ¡Ay, ahí estaremos! Así que ya saben dónde encontrarla, por ahí se pueden sacar una fotito. Y bueno, insistimos, va a presentar su nuevo disco en la memoria de la piel a partir del 4 de noviembre. Va a estar lanzando un nuevo material después de 5 años sin grabar temas inéditos. Y por mayo va a andar por acá por el Gran Res. 5 de mayo puntualmente. Y antes creo que la vamos a tener de nuevo. Querida amiga, gracias por venir de nuevo. Vas a cerrar el programa. De verdad. ¡Grosa! 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 Bueno, muchas gracias a vosotros de verdad por invitarme. Es siempre un placer venir. ¡Ay! Y bueno, pues primero hice el Si tú no estás y luego hice el Patí no estoy. No es el caso, pero... La verdad. Lo pensé bien. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Que en la vida recojas lo que siempre es de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo. O a la orilla de la marea. Deseo que todo te vaya de vicio. Me voy ahí te quedas. Me voy a vivir tranquila. Sin pausa pero sin frisa. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita. Así que no vayas. Que Pati si estoy. Bravo. Bravo. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Te esperamos antes del próximo Gran Rex de Nueva Oca. Claro que sí. Sos una amiga de la casa y es un rujo tenerte. Gracias. Gracias, Rosana. Bueno. ¿La pasaron bien? Sí. Super. Soñado. Lo mejor está detrás de cámara sin encontrar gente que ustedes no pueden ver. Nosotros hacemos lo que podemos hacer. No. Quédense con Monterito. Nosotros volvemos mañana en vivo como cada noche. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos cada noche. Chao. 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 Chao.